En esta oportunidad estamos en comunicación con la ingeniera Graciela Sosa, ingeniera forestal, quien junto a un grupo de ingenieros forestales están atribuiendo sobre este alto riesgo. Bienvenida a esta edición de Ahora. Muy buenas noches, muchas gracias Fernando. Bien, recién escuchábamos a la titular de Ambiente de la provincia, hablaba de la costa del Uruguay con incendios forestales. ¿Cuál es la situación y por qué se da este gran riesgo de incendios allí en esta zona forestal de la provincia de Entre Ríos? Sí, la situación es crítica. Estamos atravesando un periodo del fenómeno de la niña, lo cual ha aparejado muchas alteraciones ambientales, climáticas. Tenemos muy bajas precipitaciones, eso hace que la sequía se agudice en toda la zona rural. Digamos, esto no solo afecta a áreas forestales, afecta al área rural en general, a distintas producciones que tenemos, que se desarrollan en la provincia. Y bueno, esto hace que las condiciones sean de mucho riesgo y ante cualquier evento, por más mínimo que sea, de no ser controlado y atacado inmediatamente, puede convertirse rápidamente en un incendio descontrolado. La costa del Uruguay es una costa de mucha producción forestal. Teniendo en cuenta esta sequía, imagino también mucho elemento seco. También a todo esto hay que sumarle que han existido jornadas de intensos vientos. ¿Cómo confluyen todos estos elementos a la hora del posible desastre frente a un incendio? Y sí, todas esas variables hacen que, como te decía, las condiciones sean críticas, extremas. La sequía provoca que haya mucho material vegetal seco, que es combustible 100%, digamos, expuesto a que, digamos, sean el inicio de incendios. Los vientos también, que son fuertes, cambiantes, las altas temperaturas. Todo eso son las variables que suman y potencian estas condiciones y que hacen que los riesgos de que se inicie o se propague un incendio serán mayores. Claro. Podemos hablar de tres observaciones a la hora de un incendio. El riesgo humano de aquellas personas que están trabajando en el lugar para sofocar los incendios. El riesgo de las familias que viven en el lugar sumado a la pérdida de sus viviendas y también la pérdida económica de esa producción forestal. En esta situación, ¿ustedes tienen una evaluación, un balance de los riesgos y las pérdidas que se han ocasionado, aquellas que podrían ocasionarse? ¿Cuál es la evaluación que ustedes efectúan de esta situación? Sí. Sí, como vos lo planteás, digamos, en cualquier actividad productiva tenemos tres patas, tres aristas. La parte social, que son todas las personas, los productores o vecinos de productores o gente, digamos, que trabaja, que tiene su fuente laboral ligada a esas producciones. La parte ambiental, suelos, cursos de agua, bosque nativo, el bosque implantado o cualquier otro tipo de producción que se desarrolle, o lo mismo en la producción de animales. Y, obviamente, todo eso va atado a una pata también económica que hace que todo ese circuito funcione y que se desarrolle un área productiva y tenga, digamos, como su movimiento y su desarrollo regional. En la parte social, es muy importante y sí, muy fundamental de la parte de los combatientes, la gente que se prepara y se capacita para actuar en estos casos. Súper valorable y fundamental la acción que realizan los bomberos voluntarios de toda la zona de la costa del río Uruguay, de todos los departamentos, y te diré, de toda la provincia. Así que eso es fundamental de tener en cuenta, por eso nosotros abogamos y hacemos muchas campañas de prevención y, sobre todo, en esta época de difusión ante la sociedad en general y ante una provincia que también recibe muchas visitas de turistas sobre la prevención y sobre evitar el uso del fuego en lugares donde no sean habilitados y, sobre todo, para el área rural, no realizar las quemas cuando estamos en un periodo crítico donde las quemas están prohibidas, cualquiera sea su objetivo. Sabemos que el fuego es una herramienta en el área productiva, pero debe ser usado bajo condiciones de seguridad. Recién hablábamos con la titular de Ambiente de la Provincia, hablaba de evitar tirar colillas, no prender fuegos o hacer fuegos en cualquier lugar. Bueno, las diversas medidas que hay que adoptar, la volvemos a reiterar, recién las reiterabas. Por último, para finalizar, ya se han producido quemas forestales, no sé si ustedes ya están haciendo algún tipo de evaluación de lo que ha implicado esa pérdida. Obviamente estamos en proceso de una situación de mucho riesgo, pero, bueno, queremos saber si hay algún tipo de evaluación sobre las pérdidas. Sí, nosotros desde el área, digamos, desde la SASE, que es donde yo trabajo y me desempeño en un grupo que funcionamos en toda la costa del reo Uruguay, SASE quiere decir Asociación de Colaboración Empresaria, que está conformada inicialmente, fue conformada por productores forestales, pero estamos sumando a los productores rurales en general, trabajamos desde la prevención y la detección de columnas de humo. Durante el año, durante la temporada baja, trabajamos bajando, digamos, capacitaciones sobre combate de incendios y cómo aplicar herramientas de prevención en el área rural para evitar que estos incendios se inicien. ¿Y cuál es la cuantificación? Nosotros estamos constantemente detectando columnas de humo en toda la costa del río Uruguay y estas quemas generalmente son producidas o estas columnas son producidas por quemas indebidas que se escapan dadas las condiciones. Entonces, digamos, otra vez volvemos a tener ese fundamento de que los principales incendios se producen a causa de la mala pericia del hombre. Muchísimas gracias por toda la información y, bueno, allí la advertencia ante el peligro de los incendios también forestales en la provincia de Entre Ríos. Ha sido muy amable por la información. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, estuvo hoy en Paraná y en ese contexto se reunió con su par de la provincia, Sonia Velázquez, se hizo entrega de ambulancias y recorrieron obras. Hoy, además de charlar un poco todo lo que nos queda por hacer y cómo planeamos trabajar en conjunto, estamos entregando las primeras de 14 ambulancias que se adquirieron desde Nación y que se están distribuyendo ya en las provincias y recorriendo un almacén de vacunas que se había empezado a planificar antes de 2015 y, bueno, ahora después de mucho tiempo y de un trabajo enorme de los equipos, está casi listo para que se empiece a utilizar en la provincia. Venimos de Santa Fe también de trabajar con las mismas temáticas y también avanzando en todo lo que son sistemas de información, historia de salud integrada, el trabajo que se viene a hacer en la provincia y cómo sinergizar esas iniciativas. La situación en relación a la pandemia es diametralmente distinta. El riesgo de desborde del sistema de salud, el aumento sostenido de las internaciones en terapia intensiva con una tensión muy importante quedó atrás gracias a la vacunación, gracias al esfuerzo enorme que se hizo por parte de las provincias, por supuesto de Nación, por adquirir y distribuir las vacunas. Ya son más de 113 millones de dosis aplicadas y ya tenemos un millón y medio de terceros refuerzos. Eso es lo que hace, obviamente, que no va a desaparecer el virus, pero sí que cuando hay casos no se traduzca, como se traducía antes, en internaciones y muertes. Por eso el recuerdo a la población que si tienen más de 4 meses de la última dosis, acercarse a recibir la vacuna para protegerse individualmente, minimizar el riesgo y saber que ahora, además, estamos en un descenso del número de casos. Tenemos 19.000 en esta semana, viene bajando. También sabemos que en el invierno, con los fríos, van a circular virus respiratorios, así que necesitamos que la gente que no se vacunó se vacune y seguimos trabajando. Hemos recibido un gran apoyo.